Lo mágico, era una vez una niña llamada Flora, un día fue a la feria y se mantuvo en una reacción bastante extraña. Esa atracción la llevó a otra especie de niño, un arte de magia. Cuando llegó, nadie viene a la ferada, se llamaba Ángel y empezaba a ser seguido. Hola, estaba esperando a que llegaras. ¿Quién eres? Soy un habitante de este planeta. Y necesitamos tu ayuda. Yo te ayudaré para lo que quieras, pero ¿podré volver a la vida gratuita? Claro que sí. Pero primero tendremos que acabar con la bruja. ¿Dónde está la bruja? He oído que está en un trincón de esta biblioteca. Pero siempre vigila un libro que utilizaremos para acabar con una maldición que ha puesto a este planeta. Un meteorito chocará en cinco horas. ¿Y qué hago para coger el libro? Tenemos que idear un plan. ¿Qué tal si yo la distraigo y tú coges el libro? Vale. ¿Cuál me tengo? ¿Quién eres tú? Soy un habitante de este planeta, y he oído muchas leyendas sobre ti, parece que son ciertas. Sí, ¿y? ¿Hay un problema? Sí. ¿Cuál? Que cogeré ese libro y acabaré contigo, con toda la desgracia que has dado a este planeta. ¿Pero qué? Lo tengo otra vez conmigo que has quedado en contras... ¿Ni tú? Pues sé. Sí, quizás. Qué rico. ¿No? No te voy bien por decir... ¿Qué quieres? Una maldición. ¿Por qué te arreglas? Claro, siempre, siempre haces maldiciones. ¡Ojo, papá! ¡Ojo, papá! ¡Ojo de dragón! ¡Yu se trae! 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 ¡No! ¡Agnus! ¡Agnus! ¿Aquí eres tú? Creo que he dicho las palabras. Sí, ya veo. ¿Y ahora? ¿Ya puedo volver a mi planeta? Sí. ¿Ya no será una amenaza para este planeta? ¿Nunca más volverá a vivir? Bueno, vivir. Está viviendo, pero... No se despertará nunca más. Gracias. Creo que es hora de volver a mi planeta. Gracias por todo. De nada. ¡No! ¡Eso! ¡ sight! Ni, ni! ¡No! I'm going to move! And it's yuno.